Este capítulo de Una Historia que se repite ocurrió en septiembre de 2011. Dio pie a la Recomendación 17 de 2012 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dirigida a la Procuraduría de Justicia de Jalisco. El protagonista fue un hombre con una discapacidad al cual se le acusó de ladrón. Los policías le pusieron una golpiza y violaron sus derechos a la integridad, seguridad personal, trato digno y seguridad jurídica. Además de una investigación y sanciones para los cinco judiciales que participaron, el ombudsman solicitó que las autoridades paguen los daños causados. ¡Gracias!